Albudera Negro, ¿hasta qué punto la Comunidad de Madrid, lo que está pasando en Madrid, marca el devenir de la política española? Bueno, yo si lo pudiera explicar con un ejemplo, Alfonso, digamos que el mal gobierno, el desgobierno de Pedro Sánchez, era como una botella de Coca-Cola que se había agitado, se había agitado, se había agitado y tenía el tapón puesto. Y el 4 de mayo España se quitó el tapón. De ahí la victoria de Isabel Díaz Ayuso, los 65 diputados que tenemos en la Asamblea, pero también lo que están reflejando las encuestas. Hoy, por ejemplo, hay una encuesta en La Razón, otra en Antena 3, donde ya se habla de una consolidación del Partido Popular. El Partido Socialista habría perdido nada menos que la friolera de 857.000 votos y Podemos, esa marca del chavismo bolivariano, casi un millón de votos. Mientras que el Partido Popular estaría por primera vez, desde que gobierna Pedro Sánchez, sumando más de dos millones de votos a los que ya tenía. Es más, si tú te vas a las tripas de la encuesta, a mí me encanta desnuzar encuestas, ver la ficha técnica para ver tendencias, veríamos que en este momento el centro derecha, Partido Popular y Vox, tiene un porcentaje de voto mayor al que el Partido Popular tuvo en las mayorías absolutas del año 2000 y 2011. Es verdad que las encuestas son una foto fija de un momento determinado, pero marcan tendencias. Y por eso yo siempre digo que lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, el 4 de mayo, con una campaña además que yo creo que los madrileños comprendieron perfectamente, fue destaponar esa botella de Coca-Cola agitada, agitadísima por el nacionalismo, por los bilduetarras, por la mala gestión de la pandemia, porque tuvimos el peor gobierno en el peor momento, y lo que hizo Isabel Díaz Ayuso fue quitar el tapón. Y a partir de ahí, pues la Coca-Cola sale disparada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha sucedido con las elecciones de Madrid. Antes, más pronto que tarde, yo creo que en cuanto haya elecciones, veremos un cambio en Moncloa, veremos a Pablo Casado, el presidente de gobierno, y eso será una buena noticia para todos los españoles, aunque solo sea por el recorte que le vamos a pegar a los asesores que tiene el señor Sánchez de Moncloa, que está batiendo récord de enchufados, y que Pablo Casado ya ha dicho que eso no puede ser, hombre, que el dinero público no es de nadie, sino que es de todos los españoles, y que hay que gestionarlo bien, y que lo que no puede ser es estos comportamientos casi de príncipe de Zamunda que está teniendo Pedro Sánchez. Pero hubo una época, no muy lejana, en que todo lo que estaba a la derecha del PSOE era PP, era Partido Popular, era Popular. Ahora ya no. Ahora, y las encuestas lo ratifican, Ciudadanos se evapora, desaparece, pero a la derecha del PP hay una fuerza que se consolida, o por lo menos consolidada, e importante, hay que contar con Vox. Y así como Vox y PP parecen tener una buena y constructiva relación en Madrid, no ocurre igual en toda España, ¿eh? Bueno, es que somos dos fuerzas políticas diferentes. Es verdad, el Partido Popular, cuando José María Aznar hace aquella refundación en Sevilla, ¿qué es lo que hace? Pues une a todo lo que está al centro-derecha del Partido Socialista, que en aquel momento era hegemónico, ¿te acuerdas perfectamente, Alfonso? Parecía que Felipe González no iba a tener fin, pues se unió todo lo que estaba al centro-derecha y con eso se ganan las elecciones del 2000 con un porcentaje inferior al que ahora las encuestas están dando a la suma de Partido Popular y Vox. Pero claro, es que han pasado muchas cosas desde entonces. Por ejemplo, hemos tenido que oír continuamente el mantra de que los gobiernos débiles son mejores que los gobiernos fuertes, en forma de nuevos partidos, de lo que llamaban nueva política, que han acabado siendo un bluff. El más claro ejemplo de esto es Ciudadanos, pero también sucedió en su día con UPyD, le está sucediendo a Podemos, critican a los partidos de la política tradicional, que en el fondo es la política de siempre porque nada nuevo y bajo el sol, tienen su momento álgido, crecen y luego caen. Eso es lo que está sucediendo y con la ley electoral que nosotros tenemos, la división en el centro-derecha, pues perjudica notablemente. Si tú te vas a la misma encuesta de la que yo te hablo, hablaba hace un momento Partido Popular y Vox, sumamos mayoría absoluta, pero casi por los pelos y sin embargo, fíjate, te estoy diciendo que el porcentaje de voto al centro-derecha es mayor que el que Mariano Rajoy obtuvo en el año 2011. Es decir, con un solo partido, aglutinando ese voto en un solo partido, tendríamos una mayoría absolutísima de los españoles. Son cosas del sistema electoral, de la ley DONC, del mantra de que es mucho mejor un gobierno débil, otro mantra, que no tiene que haber gobiernos de mayorías absolutas. A mí eso siempre me ha parecido un mantra. ¿O acaso alguien no cree que el gobierno de Pedro Sánchez hubiese sido muy distinto? Y pongo como ejemplo al Partido Socialista, para que no me acusen de hablar siempre a favor del Partido Popular, si hubiese obtenido mayoría absoluta, no estaría en manos de los bilduetarras. ¿Por qué la gente considera que es mucho más mejor, digamos, tener un gobierno como en Bélgica, donde todo está partido, que tener un sistema mayoritario como en Estados Unidos? Pues son las cosas que nos han ido imbuyendo a lo largo de las últimas décadas y que, en mi opinión, constituyen un craso error. Yo creo que hay que aglutinar el voto en torno a una mayoría, porque creo que hay que echar a Pedro Sánchez del gobierno, pero vamos, en cuantito que se pueda. ¿Es consciente el PP, los dirigentes del Partido Popular, de que existe Vox porque mucha gente, o bastante gente, entiende que en su momento el PP frustró sus expectativas? Yo, a ver, yo soy un perfil un tanto especial. Yo lo tengo por escrito en mis columnas periodísticas y yo critiqué que no se derogara la memoria histórica. Yo también fui una de esas decepcionadas. A mí me parecía que no se puede dejar que la izquierda siga dando esos pasitos continuos que dan en la batalla cultural, en lo que se ha venido a llamar la batalla cultural. En Madrid lo vivimos con esas microtopías que quiso impulsar Carmena en forma de expulsar a los coches de la ciudad o de cambiar los nombres de la calle. Por cierto, Millán Astraya va a volver a tener calle gracias al Tribunal Superior de Justicia, Pitita Fastidiate. Pero es verdad que eso era el Partido Popular de Mariano Rajoy. Un Partido Popular que al final, después de tener la mayoría absoluta más grande que había tenido el Partido Popular nunca, pasó lo que pasó. Pero es que Pablo Casado no es Mariano Rajoy. Es que en el Partido Popular se celebra un congreso donde se presentan varios candidatos y Pablo Casado gana ese congreso. Pablo Casado nos devuelve, lo digo claramente porque me lo devolvió a mí, la ilusión en el Partido Popular. Vox, al mismo tiempo, efectivamente, nace por ese desapego de muchos votantes de la derecha hacia el Partido Popular. Lo que pasa es que yo creo que Vox últimamente no está muy acertado y lo vamos a ir viendo con el tiempo. Porque yo creo que al final, cuando tú eliges hacerle la oposición al Partido Popular y no a Pedro Sánchez, pues yo creo que al final eso le va a suceder como a todos los partidos de la nueva política. En mi opinión, el análisis que yo hago es que Vox hace mucho que está actuando como actuaba en su día Ciudadanos. Es decir, se dedicaban a hacer la contra al Partido Popular y no a la izquierda. Y eso al final te va a pasar factura. Yo creo que en el caso de Vox no lo vamos a ver tan rápido. Ahora mismo está consolidado, como decíamos antes. Van a ser necesarios para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Yo soy muy consciente de eso. Pero también creo que todo tiene un tope. Porque al final del populismo se puede vivir solo un tiempo. Y si no, que se lo digan a Pablo Iglesias.